Alcatel nos ha sorprendido en esta edición de la IFA presentando una nueva Gama Go, un nuevo dispositivo ideal para aquellos deportistas o personas que les guste practicar algún deporte de riesgo o especialmente gente como yo muy patosa que quiera un teléfono que se le vaya a romper a las primeras de cambio. Ahora os vamos a hablar del diseño del Alcatel OneTouch Go Play, un dispositivo que la verdad es bastante resistente. Cuanto al diseño, tenemos un dispositivo muy convencional, la verdad no tiene un diseño que destaque mucho sobre los demás. Lo primero que notas cuando lo coges es esta goma que tiene en su parte trasera. ¿Para qué sirve? Para absorber impactos. Lo que caracteriza este Go es su resistencia a los golpes y caídas. Lo he dicho, es un reloj y es un dispositivo, un smartphone ideal para gente como yo, patosa y ruda. Bueno, vamos a pasar a mostraros cómo es su diseño en general. Comenzaremos hablando de su pantalla frontal. Como podéis comprobar en la parte inferior hay tres botones físicos. Cualquier usuario de Android ya los conoce de sobras. El botón que yo llamo casa, que se te lleva al principio, en este caso a la demo. El botón para tirar una vez hacia atrás. Y el botón multitarea. Vamos a cerrarlo todo de paso porque ahora cuando sale las características sabréis que no es el teléfono más potente y como le demos mucha chicha se queda atascado seguro. En la parte superior nos encontramos la cámara frontal. Bueno, para que esos alpinistas se pueda hacer un selfie a medio en escalado del malaya. En el lado derecho, donde tenemos el botón de encendido y las tecas de control de volumen. Los acabados son de plástico. O sea, ya os digo que no es estéticamente o cuanto calidades no es de lo mejor que hayamos tocado. Pero bueno, este teléfono lo que tiene que ser es manejable, lo que tiene que ser es útil, lo que tiene que ser es resistente. No tiene ni que ser bonito, ni ser metálico, ni esto ya. Lo que tiene que hacer es que si yo le pego, se me cae desde 5 metros, no se rompa. Si se moja, no se estropee. Sigamos. En la parte trasera hay un par de detalles que hay que tener en cuenta. Primero, su cámara trasera de 8 megapíxeles con flash. Y ya es un detalle que agradecemos el hecho de que hayan integrado el flash aquí. Ya que al menos podemos hacer bastantes fotos sin problemas. Además del logotipo Go de Alcatel. Y luego, en la parte inferior tenemos el altavoz. Esto es una cosa que yo personalmente agradezco mucho. Que esté situado en esta posición, pues evita que cuando estemos intentando visualizar algún contenido multimedia, o estemos viendo algún vídeo en una acampada, tapemos el altavoz sin querer estar en la situación en la parte inferior del dispositivo. En este aspecto la verdad es que los chicos de Alcatel lo han hecho muy bien. Vamos a pasar a mostraros la parte superior. Que es donde está situado la entrada de audio. ¿Por qué tiene una tapa? Bueno, más adelante os explicaré las características técnicas. Pero deciros que este teléfono es resistente al polvo y al agua. Entonces, esta tapa es imprescindible. Estás haciendo ahí con tu bici y te llenas de barro, pues bueno, te va a salvar esto la verdad de un pequeño marrón. Vamos a pasar a la parte inferior. Lo único que es descatable aquí es, bueno, la salida del micro y la salida de micro USB para conectar el teléfono. Y por último, en el lado izquierdo, es donde nos encontramos la ranura para la tarjeta SIM y la ranura para la tarjeta micro SD. En este caso también, evidentemente, tiene una tapa, por el mismo motivo que la de la tapa del audio. Para que no haya ningún problema, ni pueda entrar agua, ni polvo que estropee el dispositivo y fastidie su certificación IP67. Lo dicho, es un teléfono sobre, es un teléfono normal, no destaca. Bueno, sí tiene colores vivos y la verdad es que la gama de colores es muy interesante. Pero no estamos hablando de un teléfono con un diseño espectacular, pero es lo que os comento. Este teléfono tiene que tener un diseño espectacular, este teléfono tiene que ser funcional. Y en este aspecto, Alcatel lo ha bordado. Bueno chicos, ya os hemos mostrado el diseño del Alcatel OneTouch. Ahora os vamos a hablar de las características técnicas de un dispositivo realmente interesante. Bueno, interesante, pues lo que os he comentado antes, es un teléfono práctico, pero no es el teléfono más potente del mercado. Tiene unas características técnicas más bien limitaditas. Vamos a comenzar hablando de su pantalla. Es una pantalla formada por un panel de 5 pulgadas que alcanza una resolución 1080p Full HD. No es más que suficiente para navegar, visualizar contenidos. La verdad es que los colores se ven bien. O sea, en este aspecto no tenemos nada que criticar. Bajo el capó de este dispositivo nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 410. Es un shock de 4 núcleos, además de 1 GB de RAM. También es lo que os comento, no es un terminal potente. De todas formas, si veis, luce fluido, o sea, va a cubrir de sobra las necesidades de cualquier usuario medio. Además cuenta con 8 GB de almacenamiento interno. A muchos os puede parecer esto muy poco, a mí también. Pero bueno, por suerte tiene una tarjeta, tiene una ranura para tarjetas microSD y permite ampliar la memoria a 64 GB. Con esas características técnicas podemos decir que se queda un poco justo. Pero es lo que os digo, este teléfono es realmente para disfrutar de sus posibilidades, haciendo deportes de aventura, actividades de riesgo, cualquier otra situación que necesite un dispositivo resistente. Porque otra cosa no, pero ya os digo que el Alcatel One Touch Go Play es muy resistente. Bueno, vamos a pasar ahora a hablaros de la cámara. Antes lo giraré para que volváis a ver la lente. Este teléfono cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles y la cámara trasera principal de 8 megapíxeles con flash. Esta cámara permite hacer unas capturas realmente buenas. Os voy a hacer una muestra para que veáis cómo queda. Vale, cojo la cámara, la activo. Y está puesta la cámara frontal. Mira, aprovechad y hacemos una foto de regalito para la estante Alcatel. Y ahora voy a haceros una foto para que veáis cómo trabaja. La verdad es que la velocidad del obturador es buena. Las hemos visto mejores, pero tampoco vamos a pedir pelas al horno. Y es lo que os comento. Aquí lo que nos interesa del teléfono no es sus características, sino su resistencia. Os he dicho que el teléfono... Un segundito, antes os quiero enseñar las imágenes para que veáis cómo queda. Aquí tenemos la batería. Ya he visto que la verdad es que las fotos, bueno, no están nada mal. Teniendo en cuenta la resolución, la poquísima iluminación que hay aquí dentro, estamos ante unas imágenes bastante buenas. Bueno, os he dicho como 10 veces que el teléfono es muy resistente, bla, bla, bla. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque tiene una certificación IP67. Esta certificación IP67 lo que hace es dotar al Alcatel Go Play de una resistencia innata al polvo y al agua. ¿Qué es eso de una resistencia innata al polvo y al agua? Bueno, pues para empezar vais a poder sumergir el teléfono durante 30 minutos un metro de profundidad. Entonces, si por ejemplo se os cae el teléfono al agua, no os preocupéis que no le va a pasar nada. Si toca un vaso de agua encima, un vaso de Coca-Cola, bueno, en principio solo es para el agua, pero ya os digo yo, de otras pruebas que he hecho con otros terminales con ese tipo de certificación, como el Xperia Z, que mientras estén las tapas puestas, lo aguanta todo. Además es resistente al polvo, eso es ideal para las personas que practiquen deportes, de aventura, en la naturaleza, que hablando pronto y mal el teléfono se llena de mierda, más no poder, pues en el caso del Alcatel Go Play, pues este problema está solucionado. Lo he dicho, un dispositivo sencillo en cuanto a prestaciones, pero que va a cumplir de sobra las necesidades de cualquier persona que busque un teléfono resistente y duradero. En definitiva, la verdad es que el Go Play es un terminal bastante resistente, no tiene las mejores prestaciones de mercado, pero si tú lo quieres para practicar algún deporte de riesgo, por así decirlo, o eres una persona poca cuidadosa, la verdad es que es una de las opciones más interesantes.